Te queremos mejor alimentado. Te trae sándwiches y ensaladas. Una comida completa. Hoy, una deliciosa e internacional ensalada oriental. Reúne los siguientes ingredientes. Una funda de filetes marinados Mr. Cook. Una cucharada de vinagre y una cucharada de salsa de soya gustadina. Cuatro panes pita cortados. Media cucharada de miel de abeja. Una cabeza de lechuga crespa y una cebolla larga hortana. Un tomate hortana cortado en octavos. Media taza de zanahorias hortanas ralladas. Una taza de col verde y morada picada. Cuatro cucharadas de aceite girasol gustadina. Sal, pimienta y cebollín al gusto. Esta y más recetas en www.tqma.tv Prepara los filetes de lechuga marinados Mr. Cook de 6 a 8 minutos en la plancha o parrilla. Forma un aderezo mezclando el vinagre, la miel, la salsa de soya gustadina, sal, pimienta y cebollín. Incorpora el aceite y mezcla. Dora el pan pita en un horno pequeño o en la sartén hasta que esté crujiente. Dispone en un plato las lechugas junto con las coles, las zanahorias, las cebollas y los tomates. Corta el pollo e integra la ensalada anterior. Baña con la vinagreta y sirve con el pan pita. Querida Ana, para esos días que quieres cocinar algo delicioso pero no tienes tiempo, los filetes marinados Mr. Cook son una excelente opción. Vienen listos para preparar y con un sabor que encantará a todos. Esta receta rinde 5 porciones y tiene 173 calorías por porción. Desde la cocina de Pronaca, te queremos mejor alimentado.